¿Que la comunidad de Cuyen le dé lugar a una mujer para que conduzca sus destinos? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Y sí, realmente consideramos que es el momento de que una mujer conduzca los destinos de este pueblo. Serías la primera intendente de esta comunidad, recordando también a Anilla Abram, pero era presidente de la Junta Vecinal. Exacto, en ese momento también estuvo Acherito Vérez, que también era la presidenta de la Junta Vecinal. Como intendente sería la primera vez que va a estar una mujer. Bueno, después de las internas, ¿cómo quedó conformada la lista de candidatos a concejales? Bueno, luego de pasar las pasos, la lista de concejales quedó constituida de la siguiente manera. Petroño Pereira como primer titular, Leonela Gómez Pol, segundo titular, Humberto Raín, tercer titular, Marina Troncoso, cuarto titular, y como suplentes, Gabriel Garrido en primer término, María Elena Salgado en segundo término, y Luis Poblete en tercer término. Aburto, ¿cuál sería la primera acción de gobierno cuando llegue después del 10 de diciembre al sillón de la Intendencia de la Cuyen? Bueno, en realidad nosotros tenemos previsto, ya después de pasadas las elecciones, una vez que estemos electos, comenzar a hacer una transición ordenada para que en diciembre podemos directamente accionar, porque nuestro pueblo está bastante olvidado, entonces necesitamos ponerlo de pie. ¿Es esto fundamental? ¿Una transición ordenada, un traspaso del poder sin ningún conflicto? Correcto, acordando los parámetros, las formas, pero sobre todo teniendo en cuenta que el 11 de diciembre tenemos que empezar a trabajar. Bueno, Mariela, hoy hay un encuentro, debate y propuestas, hoy en horas de la tarde, ¿no? Sí, las mujeres y las políticas públicas lleva el título de este encuentro, y vamos a estar con mujeres de toda la comarca, específicamente desde la rama femenina cordillerana, mujeres nacionales y populares, que son compañeras que vienen a traer estos talleres y a compartir con nosotros estas temáticas tan fundamentales. Mariela, ¿cómo estás en la intencionalidad de votos? ¿Cómo viene? ¿Te sentís segura de que vas a ganar? Sí, por supuesto, estamos charlando y hablando con los vecinos permanentemente, seguimos visitando casas, ahora con la nueva conformación de la lista ya con el peronismo unido, estamos saliendo en grupos, visitando a la gente y escuchando las propuestas y las intenciones. Realmente estamos con muy buenas posibilidades, prácticamente estamos ganando la elección. Mariela, en Nepujen, ¿hay una deuda social pendiente que saldara en lo inmediato como gobierno municipal? Sí, urgentemente, sobre todo lo social, por eso nosotros proponemos políticas inclusivas que tienen que ver, incluir desde todos los sectores, deporte, cultura, salud pública, educación, todo lo que tiene que ver con lo social. Se nota en los últimos años como un blindaje que tuvo el pueblo, como que no se escuchan las expresiones, se me ocurren por ejemplo los matus, la gente de Coigüe, que también necesitan su espacio, ser escuchados, que se atiendan sus reclamos, que son históricos. ¿Están trabajando con esta gente? ¿Están llegando? Nosotros estamos llegando en la medida de nuestras posibilidades a todos los sectores de Pujen. Consideramos fundamental recuperar nuestras raíces, nuestra identidad, y cuando digo raíces e identidad también hago fuerte hincapié en las tareas que tiene la gente del campo, sobre todo, por ejemplo, en el Coigüe tenemos tejedoras que hacen al quehacer de la artesanía a nuestro pueblo, y nuestro pueblo es la capital de la artesanía, digo yo. Bueno, Petronio Pereira es el candidato a primer concejal. Escuchen con futuro. Pereira, buenos días. Buenas, cuéntenos las expectativas, también como primer candidato a concejal, ¿no? Sí, buenos días a todos. Bueno, realmente creo que contamos con la mejor expectativa, creo que este proyecto donde ha sumado un montón de gente, tiene muy buena perspectiva y creo que vamos a llegar, la gente creo que nos ha dado su confianza para poder hacer el proyecto que tenemos en mente, y bueno, acercarnos a todos los lugares, ¿no? A todos los rincones que se merece alguna alternativa distinta a lo que está hoy, ¿no? Hoy en Epuyén, ¿qué estaría faltando de, me imagino, obra pública, servicios, ¿no? Y ese es uno de los grandes reclamos de la gente, ¿no? El tema del agua, de la luz, bueno, el tema de culacas también. Sí, también trabajar por el tema del hospital también, o sea, luchar por algo que ya necesitamos, se ha hecho una movilización con el tema también del hospital para poder tener un hospital nuevo, ¿no es cierto? Está bien. Y Epuyén sigue creciendo, me imagino que hay demanda de tierras y es trabajo de consejo deliberante, ¿no? Sí. Aleguarlas, reglamentarlas. Sí, sí, si bien existe una reglamentación, creo que el tema de tierras es muy importante, mucha gente que está demandando su lote, así que, bueno, se va a trabajar fuertemente en eso para poder dar la respuesta a la gente, ¿no es cierto que es lo que nos está pidiendo? Mariela, ¿cómo se imagina su pueblo de aquí a 10 años con los cambios necesarios que hay que hacer? Bueno, yo imagino a mi pueblo realmente con futuro, trabajando, pujando, sobre todo dando a conocer todo lo que se hace, porque necesitamos comunicar al vecino, a los vecinos, a las comunidades cercanas. Epuyén es tan importante como todos los pueblos de la comarca y por lo tanto se tienen que dar a conocer las acciones, porque acá hay vida, pasan cosas. Mariela, uno ve las localidades cercanas, Lago Pueblo, Loyo, Bolsón, donde la principal actividad económica es el turismo. Sin embargo, a Epuyén como que le usan los recursos y falta esa otra patita para tener el desarrollo local. Lógicamente tiene prestadores, tiene atractivo y tiene mucha identidad con lo que es la cultura macuche que hasta ahora no ha sido explotada. Sí, considero y consideramos con el equipo que es necesario hacer un registro de productores, es necesario ponernos a trabajar con todos los prestadores turísticos, realmente acordar qué Epuyén queremos turísticamente y en base a eso arrancar con políticas que atiendan al desarrollo sustentable de este pueblo, que es un pueblo con muchos recursos. Epuyén con futuro, esta frase que vienen acuñando, sumado a lo que recién decía Fernando, que es un conocedor histórico de la realidad de Epuyén y lo que ustedes mismos van marcando, de poner de pie a esta localidad, que parece que está acorazada, parece que está quedando en el olvido del resto de la comarca y del avance con la presencia en el Corredor de los Andes, con este apuntalamiento turístico, con las necesidades en el hospital. ¿Esto marca que ha quedado perimida ya esta vieja política que lleva adelante el actual intendente y candidato Antonio Reato? Por supuesto, nosotros siempre decimos, vamos por un partido, democráticamente hay que presentarse por un partido, yo pertenezco al partido justicialista, pero nosotros llamamos a todos los sectores a que se sumen a nuestra propuesta, porque realmente, Epuyén somos todos. Entonces, en esta vamos con todos. Epuyén tiene que tener a los mejores representantes para salir adelante. Ustedes tuvieron un paso con Macanaki y Michanianco. Después de eso, más allá de integrar la lista, ¿han podido juntarse para discutir cuál va a ser la plataforma definitiva al frente de todos? ¿Están trabajando juntos? Sí, hemos tenido muchas reuniones y también se ha manifestado públicamente el compañero y ha trabajado con nosotros. Sus concejales hoy son parte del equipo, ya no hay más dos líneas en Epuyén, está el Peronismo Unido y bueno, seguimos por este camino para lograr en octubre nuevamente un Epuyén peronista. Bueno, sin embargo, no está polarizada la elección, no es aburto o reato, porque hay una tercera opción también. Sí, por supuesto, que también tenemos comunicación con la gente que se presenta por el Partido Independiente, es un partido local, pero permanentemente charlamos con los vecinos y que tengamos distintas ideas, no quiere decir que no pensemos en un Epuyén con futuro todos. ¿Y hay un diálogo permanente que esto puede hacer que en una futura acción de gobierno suya se pueda trabajar en consenso con algún concejal que pueda llegar del Partido Independiente? Por supuesto, después de las elecciones y después del 10 de diciembre hay que gobernar para todos, o sea, primero tenemos que llegar y luego la tarea que no es tan fácil, gobernar, pero bueno, nosotros queremos consensuar, acordar y trabajar para Epuyén. Te insisto en esto, es tiempo de consensos. Correcto. Gracias.